En su resultado de la colecta 2018, la Cruz Roja Mexicana en Chiapas señaló que tuvo un crecimiento favorable que el año anterior, de más de 1.275.000 en el 2017, el 2018 acumuló 3.382.000. Sin embargo, los gastos de la institución en la entidad alcanzan los 20 millones de pesos. En sus ingresos, el 15% se recauda en las colectas al año, otro 15% por capacitaciones y un 10% de otras donaciones. Un 50% se debe a los servicios con cuotas de recuperación. Los juventinos hacen actividades todos los fines de semana. Están ahí, van 17.000 actividades en lo que va del año, que han beneficiado 17.000 personas, 2.000 familias. ¿En qué temas? Protección a la salud, a la vida. Servicio a la comunidad. Educación para la paz y la convivencia. Hay 20 más de bullying, por ejemplo. Programa de intervención ante desastres, como la funda de almohada, que es un programa que ellos llevan. En fin, esas 17.000 personas que han trabajado, son 17.000, más de esas 200 ligadas tienen un costo. ¿Quién las auspicia? Pues una parte de la auspicia el chavo, el joven, que es el más voluntarioso de toda nuestra población. El joven es el que consigue su lana y va y él se mueve. Pero además hay un costeo que hacen las coordinaciones o las delegaciones locales. Tan solo en el 2017, la Coordinación Estatal de Socorros prestó 7.266 servicios de emergencia médica en todo Chiapas. Este año, el primer semestre del año, alcanza los 6.373. En materia de capacitación, el año pasado capacitamos a 8.300 personas en total. Este año, a un semestre, llevamos 13.500 personas. Casi duplicamos lo de un 2017 al primer semestre de 2018. Estas cosas nos salen por magia, ¿no? Quiere decir que nosotros estamos dando más cursos gratuitos de capacitación. En un año, por servicios comunitarios, capacitación y de socorros, beneficia a medio millón de chiapanecos con ese presupuesto y la suma de 1.500 voluntarios. En las imágenes, Freddy Velázquez, Paula Merino, 10 noticias.